No me digas que. Toma uno. No me digas que, no me digas que, no me digas que Decía la mujer, decía la mujer, lo volviste a ser. Y estaba ahí, diciendo ser feliz. Tenía que ser la mujer que decía el Señor. No me digas que, no me digas que, no me digas que Decía la mujer, decía la mujer, lo volviste a ser. Y él seguía así, estando allá. Pero no digas nada, decía el Señor. Hay que hacer lo que tengas que hacer. Hay que hacer lo que sientas a ser. No me digas que, no me digas que, no me digas que Decía la mujer, decía la mujer, lo volviste a ser. Y él seguía así, estando allá y aquí. Pero no digas nada, decía el Señor. Hay que hacer lo que tengas que hacer. Hay que hacer lo que sientas a ser. No me digas que, no me digas que. No me digas que, no me digas que, no me digas que ¡Suscríbete al canal!